Joven murió destrozado. Un joven de 22 años de edad del municipio de Tamuín perdió la vida y dos más resultaron gravemente heridos. El trágico accidente ocurrió en el kilómetro 63 de la autopista Bacia Rayón, donde el vehículo donde viajaban se impactó de frente contra un vehículo de carga y una protección metálica. Como saldo, una persona sin vida y una camioneta Nissan tipo esta quita en pérdida total debido al impacto. También se identificó a Martín de Jesús y a Julio César, los cuales fueron llevados al Hospital del Seguro Social de Ciudad Valles para ser atendidos. Autoridades afirmaron que el accidente se produjo por un exceso de velocidad y en mal estado del pavimento debido a las condiciones climatológicas. Para el mañana, Multimedios. Muchas gracias. Multimedios.